¡Hola amigos! Bienvenidos a Mérito Empresarial, el espacio de encuentro de la academia y el empresariado de la región Caribe. En nuestro capítulo de hoy estaremos hablando de la dinámica de inversión privada en Barranquilla y los retos de innovación del sector empresarial. En el balance que entregó ProBarranquilla sobre la gestión que realiza por el crecimiento de Barranquilla y el departamento del Atlántico, hasta el mes de junio en la ciudad se instalaron y potencializaron 12 empresas que hicieron una inversión de 92 millones de dólares. Para lograr un desarrollo de ciudad, además de inversión, implica el empoderamiento de los ciudadanos, la construcción de espacios públicos abiertos y la generación de políticas culturales. Yo creo que estamos en un muy buen momento de desarrollo, las cifras así los reflejan, no solamente las cifras de inversión o las cifras de evento, pero las cifras que registramos en materia de desempleo, de reducción de pobreza, de inversión pública per cápita. Y creo que estas cifras van a ser parte de la estrategia que tenemos y la actividad que vamos a desarrollar con ustedes a futuro. La ampliación e instalación de nuevas empresas en Barranquilla y el departamento generaron 350 nuevos puestos de trabajo y con un crecimiento del 57%, el sector industrial está recobrando importancia este año. Son proyectos, por ejemplo, como el muelle de compas, todo por un número de inversión, pero lo interesante es que el 24% son Estados Unidos y es Criogás, la ampliación de Yumio, que es el call center que instalamos el año pasado, pues más que call center es un centro de verificación de identidades que se instaló el año pasado, y Near Shore Call Center, que es otro contact center que viene a la ciudad y que siguen creyendo esta industria en los barranquilleros y en las aptitudes de nivel de bilingüismo que tenemos los barranquilleros y los atlanticenses. Entre julio y diciembre de este año, la ciudad y el departamento esperan la instalación de nuevas empresas que generan un dinamismo en la economía local, regional y nacional, gracias a la inversión que realizan las empresas que creen en este sector del país. Y Barranquilla va a ser sede de un importante Congreso Iberoamericano de Educación, en el que se darán cita a académicos de toda la región para analizar los retos en la formación de las nuevas generaciones. Barranquilla será sede del primer Congreso Iberoamericano de Educación, Ciudadanía y Democracia, que tendrá como temas centrales la educación para la economía global, ética y democracia para el desarrollo sostenible. Este evento es realizado por la Organización de los Estados Iberoamericanos y la Fundación por una Educación de Calidad. Necesitamos una ciudadanía global que es como una cédula que nos permita movernos durante y libremente en la región. Y eso se hace sobre valores y principios que se han compartido en la región. El Congreso, que trae conferencistas de diferentes nacionalidades, es el espacio propicio para aprender sobre los aspectos que debe acordar la región para que la movilidad entre la educación, la ciudadanía e instituciones sea más compartido entre las naciones iberoamericanas y contribuir con la formación de ciudadanos responsables. Estos espacios lo que buscan es que desde la educación provoquemos una integración de la región, que hayan ciudadanos que entiendan que hay que respetar al ser humano de un país y de otro, pero también en sus diferencias, en los países que tienen más población indígena, en los países que tienen más población afro, en los países que tienen diversidades y que se han venido respetando. Es un proyecto en el que tenemos que meternos todos. La ciudadanía global es una obligación que tiene la sociedad para poder seguir integrada y para poder convivir en paz. El primer Congreso Iberoamericano de Educación, Ciudadanía y Democracia se realizará en Barranquilla el 29 y 30 de agosto en el Teatro José Consuegra Higgins y contará con diferentes conferencistas de Argentina, Uruguay, México y Colombia. Y como todas las semanas, un experto responde las inquietudes de nuestros televidentes, los retos que hay con la innovación y cómo se aplica en el día a día y el desarrollo de las empresas. La innovación es uno de los aspectos importantes para el crecimiento empresarial de los negocios, que implica crear productos y servicios que generen un impacto en el mercado, teniendo en cuenta que la innovación es un tema que va más allá de lo industrial y tecnológico. La innovación es el camino, es el camino que tienen que utilizar las organizaciones para generar cosas nuevas. En este entorno cambiante, lo que las va a mantener a ellas en la competitividad, junto con otras empresas de su entorno, es precisamente los desarrollos que van haciendo. Una de las maneras es que las organizaciones pueden aliarse con la academia a través de sus centros de investigación para generar nuevas ideas, para estar en constante evolución de los productos, atendiendo esas demandas que los usuarios solicitan. Los cambios generados gracias a la evolución de la forma de hacer negocios han obligado a los empresarios a innovar en los procesos que tienen que ver con las empresas para atender la demanda de los nuevos usuarios en una generación en la que la tecnología y las comunicaciones tienen gran auge. Y en este mes de agosto se cumplirá la versión 14 del Foro PEP que apuesta hacia ciudadanos confiables, un reto en el que se debe comprometer toda la sociedad. En la versión 14 del Foro PEP, diferentes conferencistas nacionales e internacionales expondrán sus experiencias de excelencia en diferentes ámbitos. En esta ocasión, el evento que reúne a académicos, universitarios, empresarios y profesionales de diferentes ramas tiene como lema Transformate y Transforma. Este año con tres temas que son del interés de todos ustedes, de todos nosotros, mucha atención, disrupción, innovación y transformación. Vamos a tener tres expertos que van a tratar temas relacionados, otra vez recapitulo, con disrupción, innovación y transformación. Los expositores son el psicólogo Alberto de Castro que enfocará su conferencia en la transformación desde el ser. Mientras tanto, el antioqueño Felipe Betancur estará hablando de innovación e inclusión y cómo hacer para utilizar productos reciclables y envolverlos útiles en términos de inclusión. El cierre estará a cargo de un invitado extranjero. Viene desde España, desde Valencia, alguien que todos ustedes conocen, Isra García, que va a tratar todo el tema que tiene que ver con disrupción para que las cosas sí se vuelvan realidad. Es decir, de la idea a la realidad. Se llama Decimo Cuarto Foro PEP, Teatro José Consuegra, sábado 10 de agosto en Barranquilla. Los invitamos para que conozcan nuestra agenda empresarial y cultural de la semana. Al regreso, un caso de éxito, un joven de San Andrés que llega a contarnos sus retos profesionales y los de la isla. Del 22 al 25 de agosto llega Sabor Barranquilla, cocina que trasciende. En esta feria gastronómica, el arte, el color, el río, la pesca, la diversidad de la cultura caribe y la gastronomía local, nacional e internacional se dan cita. El evento se llevará a cabo en el Centro de Eventos Puerta de Oro y la boletería ya se encuentra disponible en su portal web. El diplomado consultor empresarial de la Universidad Simón Bolívar tiene abiertas sus inscripciones. El objetivo de este nuevo diplomado es brindar a los profesionales un fortalecimiento de sus perfiles para ser más competitivos. Tiene una duración de 100 horas e inicia en septiembre del 2019. Las inscripciones las reciben en el correo sostenibilidadempresarial.com Hola amigos, hoy un invitado muy especial viene de San Andrés, es egresado de la Universidad Simón Bolívar, un joven abogado que nos va a contar su experiencia profesional y también cómo está en este momento la isla y cuáles son los proyectos que hay que sacar adelante para esta importante parte de Colombia. John Humphrey es precisamente nuestro invitado, bienvenido a Mérito Empresarial. Muchísimas gracias señor Tapia, es un gusto compartir con usted, gracias por la invitación. Segunda vez que tengo la oportunidad de ser entrevistado por usted y sí efectivamente soy egresado de la Universidad Simón Bolívar en el año 2013. Me he venido desempeñando en estos últimos años en la isla de San Andrés, en el sector privado y en el sector público y bueno, gracias a Dios tengo la oportunidad de estar nuevamente en la ciudad de Barranquilla en diferentes temas, ya sean de amistades y laborales y bueno aquí nos encontramos para la presente entrevista con usted. Bueno, John ha estado por ejemplo en la empresa de servicios de energía, ha sido recientemente presidente de la Cámara de Comercio de San Andrés, pero su historia es maravillosa. ¿Cómo es eso que tú llegaste un día a Barranquilla buscando dónde estudiar y cómo es que empieza esa relación de amor tuya con la Universidad Simón Bolívar? Y con la ciudad de Barranquilla, bueno sí, en el año 2000, perdón, 2007, sí, disculpa, terminé los estudios en el colegio, viajé hacia la costa, estaba en la ciudad de Cartagena donde los familiares de mi señora madre y me recomendaron la ciudad de Barranquilla para estudiar, me dijeron en la ciudad de Barranquilla hay universidades muy buenas. ¿Qué te la pasada? Bueno, efectivamente así fue, fui a la terminal de buses, tomé un transporte, me vine a la ciudad de Barranquilla, al llegar a la terminal le pregunté a un oficial, apellido Córdoba, no sé si en este momento aún estará en la ciudad de Barranquilla o qué, le pregunté, amigo, recomiéndeme una universidad a la que pueda acercarme, a pedir información porque estoy interesado en estudiar, y el hombre me dice, sal a la Murillo, toma un bus de María Modelo y te vas a hacer en la 54 y ahí hay varias universidades que da la CUL, la Simón Bolívar y la sede anterior del Atlántico que creo que ya no existe en este momento, así fue, tomé el bus, me senté detrás del conductor y le dije, amigo, cuando estemos en la 54 cerca a la Simón Bolívar o la CUL, por favor me avisa. ¿Y no conocías a Barranquilla? En lo absoluto, primera vez que llegaba a Barranquilla. ¿Y cómo llegas a la Simón Bolívar? Andando, iba para la CUL, me dijeron, no, te recomendamos la CUL, pero cuando llego a la 54 con 59, miro a la derecha y veo el edificio grande, blanco con verde, le comentaba a la doctora Tatiana hace un par de horas que mi color favorito es el verde, entonces me llamó muchísimo la atención, le dije, señor Condor, déjame aquí, yo me bajo y hago las averiguaciones y por aquí pregunto, y así fue. Llegué al departamento de admisiones, la atención fue fabulosa y me sentí muy atraído por la infraestructura de la universidad, me llamó muchísimo la atención y allí comenzó esta historia. Una historia, fíjense, me llamó la atención el color verde, a mí también me encanta el verde, encuentra la atención de la Universidad Simón Bolívar, estudia Derecho en la Universidad Simón Bolívar y hoy es un destacado profesional en San Andrés, que has estado en la empresa de servicios de energía. ¿Cómo ha sido tu carrera allí? Bueno, me gradué en el año 2013, en julio 24, regreso a San Andrés, tenía un compromiso de devolver un poco a San Andrés, que tanto me ha dado, ese compromiso me llevó a regresar a mi tierra natal, llevo a San Andrés en el mes de septiembre, comencé haciendo prácticas, y en el mes de diciembre se me dio la oportunidad en la empresa de energía, gracias a Dios, y estuve en la empresa de energía desde el año 2013 hasta 2018. He tenido mi mayor experiencia como profesional en la misma, gracias por la oportunidad que se me brindó en ese momento y desde ella, como usted es testigo, he tenido la oportunidad de acompañar a los distintos encuentros de egresado de la Universidad Simón Bolívar en San Andrés. A la fecha ya van cuatro encuentros que he ayudado a coordinar y organizar en la isla, y bueno, de allí para acá, éxitos, cosas positivas para mi vida profesional. Todo comenzó desde la Universidad Simón Bolívar, como decía hace un rato, soy un apasionado, enamorado de mi universidad. ¡Qué maravilla! Por eso hoy día sigo estando al servicio de ella. ¡Qué bueno! Bueno, llegas a dar una caja de compensación, la caja de compensación de San Andrés, y luego también se da esa oportunidad en la Cámara de Comercio de la isla. Sí señor, en el mes de noviembre de 2017 me postulé para ser el consejero principal de la caja de compensación de San Andrés Cajas AI, y bueno, 2017, 2018, 2019, ahorita en el mes de junio, acabo de ser ratificado por dos años más, y desde la caja de compensación también hemos hecho mucha gestión social a la primera infancia, más que todo, desde la caja de compensación, en este momento se está construyendo un centro multirecreacional para que se haga poner a disposición de la primera infancia en San Andrés, lo cual es totalmente positivo, y bueno, en el mes de mayo del año pasado, perdón, corrijo, abril, me postulé una convocatoria para proveer el cargo de director jurídico en la Cámara de Comercio de San Andrés. Me postulé, gracias a Dios resulté elegido, y comencé a desempeñarme como director jurídico de la Cámara de Comercio de San Andrés. En el mes de diciembre hubo unos cambios estructurales en la Cámara de Comercio, y se me dio la oportunidad, por ser representante legal suplente de la Cámara, de asumir la presidencia ejecutiva de la Cámara de Comercio de San Andrés. Y allí comenzó otra historia, totalmente positiva, dado que el principal objeto de las Cámaras de Comercio es ser gestores sociales, así lo entendí, y desde esa perspectiva se comenzó a trabajar en pro de la comunidad de San Andrés. Y ahorita, más adelante que me dé la oportunidad, le hablaremos de los logros que se hicieron desde la Cámara de Comercio. Muy bien. John, en medio de este proceso, ¿qué te ha aportado para el desarrollo de esta carrera que llevas, lo que tú viviste como estudiante de la Universidad Simón Bolívar? Muchísimo, muchísimo. Recuerdo profesores que me han marcado, como fue el profesor Fabián Calderón Consuegra, mi profesor de título Valores y Derecho Comercial, casualmente, nombre de Valledupar, súper exigente desde su misma metodología de enseñanza. Era un docente, de estos docentes que son primero humanos, antes que profesionales, y se tomaba toda la mañana, lo recuerdo tanto, todas las mañanas antes de iniciar la clase, dedicaba un minuto, un minuto y medio a dar un sermón. Y era, hombres jóvenes, hay que ir por este camino, de manera de ejemplo, hay que ir por acá, las cosas hay que hacerlas bien, el que ahora bien le va bien en la vida. Y ese es un principio, creo que, universal. En la universidad me formó como abogado, y destaco muchísimo la formación en valores que se le imparten a sus alumnos, y soy un agradecido, hoy día, en pleno 2019, de haber pasado por la universidad. Bueno, me mencionabas ahorita que este paso por la Cámara de Comercio fue muy significativo para ti, y también para los retos que hoy tiene San Andrés. Claro que sí, hombre, como le decía anteriormente, la Cámara debe trabajar y su enfoque básicamente va a la gestión social, y desde la Cámara se logró hacer una serie de convenios de formación académica para la isla, dado que por la ubicación geográfica que tiene San Andrés, en ocasiones es sumamente complicado que los jóvenes del departamento puedan realizar estudios superiores o la misma formación, dado que nos toca trasladarnos desde San Andrés al interior del país para poder estudiar. Y los que no tienen los recursos, existen otras entidades en el departamento que suplen esa etapa de formación. Pero así las cosas, logramos hacer un convenio con la ESAP, la Escuela de Administración Pública, para llevar una especialización a San Andrés que tanto lo apetece. Se necesitaba un mínimo de 40 alumnos inscritos y con la matrícula cancelada para iniciar el programa, gracias a Dios se contó con 70, o sea, casi el doble del mínimo requerido. Y el 1 de agosto arranca la especialización en gestión pública en la sede de la Cámara de Comercio de San Andrés. Muy bien. Se cumple un año próximamente de lo que ha sido el mandato del presidente Duque. Para ti como profesional de San Andrés, ¿cuáles son los retos que debe mirar el gobierno? Qué buena pregunta. Casualmente, el año pasado, la visita del señor presidente Duque a San Andrés fue en la Cámara de Comercio. En ese momento yo me encontraba laburando con ellos y en ese momento el señor presidente, bueno, desde antes, en época de aspiraciones, estuvo muy presente a la isla de San Andrés y tocó temas claves de lo que sufrimos y vivimos hoy día en el departamento insular y fue muy prometedor en su momento. Me acabo de enterar, eso fue la segunda semana de agosto del año 2018. Me acabo de enterar en estos días que va a volver nuevamente la segunda semana de agosto y se cumple exactamente un año. Y quisiera, como San Andrésano, como Raizal, como residente del departamento insular, que esas proyecciones que se hicieron en su momento se aterrizaran o se llevaran a cabo. Señor Tapio, usted no me lo está preguntando. Hoy día tengo 31 años y veo, siento que San Andrés pasa por su peor momento. El tema de inseguridad es latente y del día a día y lo sufrimos tanto Raizal, el residente, como los mismos turistas, ya sean nacionales o extranjeros. Y si vemos, San Andrés depende, en un 80%, diría yo, de ese turismo. Si maltratamos, si golpeamos, esta herramienta de sustento para miles de familias en San Andrés, la situación es preocupante en un par de años. Ahí está el planteamiento de un joven profesional. Nosotros queremos destacar cómo desde San Andrés hay profesionales construyendo este importante departamento, generando desarrollo, y son egresados de la Universidad Simón Bolívar. Por eso queremos destacar el papel de John y también decir que hay que poner todos los ojos hacia San Andrés para que siga siendo esa joya turística del país. John, gracias por estar con nosotros aquí en Mérito Empresarial. Gracias, señor Tapia, un placer. Y bueno, siempre es un gusto estar compartiendo con ustedes. Y hasta la próxima. Bueno, una pausa. Ya regresamos. Yo me quedo aquí conversando un poquito porque, bueno, nos podemos ver en San Andrés próximamente. Ya regresamos. Teatro José Consuegra Higgins de la Universidad Simón Bolívar Puertas abiertas al arte y la cultura Confortables escenarios Adaptable a sus necesidades Un escenario abierto a sus propuestas de espectáculo Ofrecemos asesorías para el desarrollo de su evento Teatro José Consuegra Higgins de la Universidad Simón Bolívar Calle 58, número 5459 Teléfono 360-7058 Es un programa que se basa en la experiencia investigativa de la Universidad Simón Bolívar donde ya no es una cosa que estamos nosotros ahora comenzando Ya vienen, tenemos 10 años de pronto más en investigación en genética Desde ahí nace, nace con una iniciativa del señor rector de apostarle a la genética ¿Por qué apostarle a la genética? Es el futuro de la medicina personalizada Es el futuro de la investigación en biología Este programa está diseñado para médicos para biólogos, para ingenieros, para psicólogos Cualquier persona que tenga experiencia en investigación puede acceder a este programa Contamos con tres unidades de investigación Es la unidad de genética y biología molecular que es donde estamos ahora mismo Es un laboratorio que cuenta con toda la infraestructura para realizar cualquier tipo de investigación Y esta semana seguimos destacando a los empresarios que reciben apoyo del programa Proveta de la Alcaldía de Barranquilla y la Universidad Simón Bolívar En este caso una plataforma que ayuda a personas con discapacidad motora IGEA Rehab es una plataforma de servicios médicos beneficiada del programa Proveta 3.0 de la Alcaldía Distrital Mediante esta aplicación los fisioterapeutas podrán sistematizar las terapias de los pacientes de acuerdo a sus necesidades y permitir que estos sigan el tratamiento de rehabilitación motora desde casa IGEA Rehab es una plataforma que busca mejorar los servicios de atención y adherencia a los pacientes de las instituciones de salud buscando de una manera virtual el acompañamiento en la atención de mejoramiento en los tratamientos de rehabilitación funcional en los pacientes de esta Gracias al acompañamiento que realiza Macondo Lab en el desarrollo que tiene IGEA Rehab como negocio beneficiario de Proveta esta empresa trabaja en la fase de precomercialización y en las áreas administrativa, comercial, jurídica y en innovación tecnológica con la visión de empezar a comercializar la aplicación en los próximos meses Con el cambio de tecnología que les acababa de mencionar hemos tenido que rehacer algunos de los ejercicios pero en un esquema que ahora ya es mucho más ágil y en poco tiempo podemos llegar a tener una oferta bastante representativa de ejercicios para las diferentes instituciones prestadoras de salud que es nuestro cliente Los pacientes que usen IGEA Rehab podrán realizar los ejercicios desde casa después de que sean indicados por un profesional de la salud que supervisa el tratamiento de rehabilitación motora El sistema va llevando los informes de la evolución que va teniendo el paciente y los médicos pueden revisarlos a distancia Amigos, gracias por seguirnos en nuestras redes sociales La pregunta de la semana ¿Cuál es el potencial que tiene Barranquilla para el desarrollo de turismo o de eventos? Los esperamos como siempre cada semana aquí en Mérito Empresarial ¡Suscríbete al canal!